¿Qué es la Fiat T2? Suv del año en abril del 2017 Fue elegida como, SUV del año, por la revista estadounidense Popular Mechanics, dentro del número La Excelencia Automotriz Este reconocimiento, fue presentado en el Auto Show de Nueva York Mejor vehículo La SUV Full Seas, se hizo acreedora en 2017 al premio De los mejores vehículos que deben ser conducidos en una prueba de manejo, otorgados por el portal Autotrader Fue elegida, entre más de 300 modelos, rompe récords El emblemático Nissan Armada consigue su tercer récord mundial Guinness por realizar el baile Sincronizado más grande de vehículos Un total de 180 vehículos participaron conduciendo en una rutina Surteam Audio Un total de 220 del 2020 El emblemático de la Marcha